Oh my god, what the f*** Ok, ya, ya, ya Dejente bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar jugando Honestamente, no, no sé que estoy jugando Estamos Joder, que teta ¿Puedo tocarte la nariz? No Y la teta Tampoco Bueno, tenemos la lucecita por ahí Uy, se queda prendida Cállate la boca Vamos a ver las cámaras Yo creo que me voy a quedar en esta cámara Es que yo no entiendo para qué ver las demás cámaras Si puedo quedarme viendo esta Mira, yo creo que soy el primer guardia de seguridad Que tiene alta PC Gamer en la oficina Yo no sé qué hago vigilando a tres chichonas Si me puedo poner a jugar aquí un Warzone Reglas No tengas sexo con los animatrónicos Increíble Pues mira, a ver Si me cobras barato Hay trato Vamos Que sean las seis Ya, hermano ¿Por qué demoras tanto? Dos años para que sean las seis Eres tú la culpable de que no sean las seis, ¿verdad? Hermano, tiene tanto culo que no tiene caderas por tener Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, se movió Bien Muy bien, lo tenemos Noche dos Otra vez estamos con estas tres bellezas de aquí Y nada más que hacer Así que vamos a perder el tiempo Si tú sabes perder tu tiempo En realidad mi perfil Si tú sabes perder tu tiempo En teoría Bonnie ahora debería estar acá ¡Epa! Ok, de aquí pasa acá Y de aquí me mete un chichón en el Quiero seme Y de What the fuck Espérate Si vieron eso Hermano, estaba gimiendo What the fuck A ver, gimiendo no Pero estaba haciendo la cara de placer Hermano, yo vi algo aquí No, yo no soy loco Yo vi algo aquí ¿Dónde está chica? Oh my God What the fuck Ok, ya, ya, ya Bien ¿Dónde está chica? Me preocupa dónde está chica No la encuentro Y me parece turbio Que no está aquí No está en ninguna cámara Ay, hermano, me cagué Hola Ok, ya estás aquí otra vez Hermano, que tan rápido atacas Y ahora sí, ¿no? Acabo de escuchar a alguien ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Hola ¿Te quieres ir? Gracias Pero, pero, vete Definitivamente me van a desmonetizar este video Hija de p*** ¿Quieres irte? Hermano, no se va nunca más No puede ser, hermano Quiero mostrar Hermano, deja de cerrarte P*** cámara de mierda Deja de cerrarte Quiero mostrarles que ¡Maldacida! Pero, Dios mío Qué pesada que es esta señora Qué pesada que es esta señora Qué pesadilla de mujer, hermano Ahora llegó esta Y te cierro la puerta en la cara No quiero coger No, gracias Hoy no es el día Acabo de escuchar pisadas otra vez Mira, ya está aquí ¡Pero, señora! Por favor Váyanse a su casa Son un... Ay, por fin Qué pesadilla de mujeres ¿Te imaginas que esta mierda Me mete un jumpscare? Me da un paro cardíaco, hermano Yo creería que ahora Sí debería estar pendiente a Foxy A ver, es noche 3 Como no salga Foxy Pa' mí, ¿qué no está en este juego? No te va a nadie por acá Nadie por acá Déjame seguir admirando Esta cosa Este trozo de metal con teto Nadie por acá Nadie por acá Continuamos Mi gente, si el video les está gustando Los invito a dejar su like Suscribirse Y comentar alguna cosa En la barra de los comentarios Y ahora sí Continuemos Mierda, ya llegó la otra Ya te fuiste o qué Ay, Dios mío Estoy sufriendo En este huevito Te acabas de ir Pero si te acabas de ir Te acabas de ir ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ya llegas P*** Eres una p*** Esto es lo que eres Eso es lo que eres No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la abrí? Soy un imb*** Soy un imb*** Hermano, soy un imb*** ¿Por qué abrí esta m***? Ya no me deja cerrarla Si me quedo así Puedo sobrevivir, ¿no? Si me quedo así Mira, yo voy a sobrevivir Si me quedo así Bueno, pues si vamos a sobrevivir Quedándome así Ay, Dios mío Bien, estamos bien Estamos bien Podemos quedar esta noche Confío en mi 15% de batería Que ganamos Vino alguien, vino alguien No Está nada que se mueve Lo tenemos Lo tenemos No, no No, bájate Bájate, bájate Porque no se baja la cámara No se baja la cámara Ey, papá dicho No se baja la cámara No se baja la... Sí 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 Eso fue pura suerte Eso fue que Dios Está de mi lado No jodas Ay, Dios mío No jodas De todas las p*** suertes Y se me cerró el juego, hermano Mira, yo voy a dejar esto por aquí No jodas 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 No jodas